Muy buenos días, mis queridos alumnos. Hoy vamos a empezar un nuevo día, ¿no? Dando gracias a nuestro Dios Padre Celestial y a nuestra Mater por un día más de vida, por tenernos con salud y en unión de toda nuestra familia, ¿no? Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a consagrarnos, ¿no? Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti y en prueba mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. En mi nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, y ahora vamos a empezar, ¿no? Con el tema del día de hoy, ¿no? Tenemos aquí la sílaba, ¿no? La sílaba, pero vamos a verlo según el acento. Decimos que la sílaba, según su acento, se clasifica en dos tipos, ¿no? El primer tipo tenemos aquí que se clasifica en sílabas tónicas. Y usted preguntará, ¿y qué es sílaba tónica? Sílaba tónica es aquella sílaba que se pronuncia con mayor intensidad o mayor fuerza de voz, ¿no? Tenemos aquí, observe, la sílaba que se pronuncia con una mayor fuerza de voz o intensidad, ¿no? En este caso, yo he traído aquí algunas palabritas, en la cual tengo aquí, de rojo, cuál es la mayor fuerza de voz que tengo, ¿no? Por ejemplo, la palabra queso. Queso tiene la mayor fuerza de voz en cuál es. En la sílaba, que, ¿verdad? Que-so, ¿no? Entonces, la siguiente palabra tengo, bal-cón. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica? En la siguiente palabra, balcón, es en con. Recordemos que también, la sílaba tónica, hay sílabas que tienen tilde y hay sílabas que no tienen tilde. Por ejemplo, cartelera. Si usted observa aquí, la sílaba tónica, ¿cuál es? En le. No tiene tilde, pero sin embargo, es donde cae la mayor fuerza de voz en ese momento, ¿no? Ahora, siguiente palabra, mamá. La palabra mamá, tenemos aquí, que la segunda sílaba, es la sílaba tónica, ¿no? Entonces, se nos hace algunas palabras más fácil cuando identificarlas, cuando tiene tilde, ¿no? Pero también hay que ver, tener en cuenta, ¿no? Que hay palabras que no tienen tilde, pero sí tienen mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, tenemos aquí el primer tipo, ¿no? El siguiente tipo, tenemos aquí las sílabas átonas, ¿no? Observe, las sílabas átonas. Ahora, usted preguntará, sílaba tónica tiene mayor fuerza de voz, la átona es lo contrario, la átona es la que no tiene mayor fuerza de voz, esa simplemente es la átona, ¿no? Entonces, ¿no? Decimos que la átona son todas las palabras, todas las demás sílabas de palabras, ¿no? Que no pronuncian con la mayor fuerza de voz, ¿no? No tienen la misma fuerza. Por ejemplo, observe las palabras que yo he traído aquí, pronombre. Palabra pronombre, si usted observa aquí, yo he subrayado, ¿no? Las sílabas átonas. Y la que está aquí en medio es la sílaba tónica, ¿no? Entonces, es lo contrario, nada más, pero para que usted se lo haga un poquito más fácil, yo identificaría primeramente la tónica y el resto son átonas, ¿no? Entonces, para que se nos haga un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra domingo. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra, este, la sílaba átona, tenemos do y go. Porque en min es tónica, entonces, el resto es átona, ¿no? General. RAL. Entonces, si nosotros vemos esta palabra, ¿cuál es la sílaba tónica? RAL, ¿verdad? Y la átona, es la que no, las que no tienen mayor fuerza de voz. En este caso, GENE. ¿Ya? Entonces, hemos visto la sílaba según su acento, que se clasifica en tónicas y átonas, ¿no? Tónica tiene mayor fuerza de voz. Átona no tiene mayor fuerza de voz. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver, que yo les voy a, este, uy, se le voy a, este, a enviar una actividad, ¿no? En la cual usted va a realizar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien.